Entre octubre y noviembre se espera el desarrollo del fenómeno de la niña. Anteriormente se tenía pronosticado tener su influencia en los meses de julio, agosto y septiembre, sin embargo ha presentado un retraso. Se está esperando un enfriamiento bastante rápido de las aguas, no ha ocurrido, se ha mantenido prácticamente con las temperaturas normales, pasamos del fenómeno del niño a inicios de año, estamos actualmente en esta etapa neutra, todavía no se ha enfriado lo suficiente como para decir que ya estamos bajo el fenómeno de la niña. A diferencia del fenómeno del niño, la niña provoca lluvias por encima de lo normal, que revisando parte de la historia sobre su influencia en el clima, este tuvo su primer registro entre 1892 y 1893, y en los últimos años ha ocasionado estragos. Sí, la última niña duró bastante tiempo, estuvimos influenciados desde 2020 a 2022, prácticamente estuvimos tres años influenciados por el fenómeno de la niña. La niña lo que hace en nuestro país, o lo que permite que ocurra en nuestro país, es un aumento en las precipitaciones, cuando estamos prácticamente bajo la influencia de la niña, hay más precipitaciones, todo lo contrario es cuando estamos bajo la influencia de la niña, que tenemos una disminución en las lluvias. Durante este año, el comportamiento de las lluvias ha sido inusuales de acuerdo con Galdámez. En los meses de abril y junio se han tenido lluvias por encima del promedio normal, mientras que en mayo fue el tercer mes con la menor cantidad de precipitaciones desde que se tiene registro. Este es un informe de Marcela Rivera.